Vamos a cumplir con este reto que nos mandó nuestra colega Fernanda Verley. Así que aquí vamos a ir con mi esposito a la tienda. ¿El esposito? Sí. 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 ¿Cómo? Vamos a la Ranch Market. Sí, vamos a la Ranch Market. Sí. ¿Sabes dónde está la Walmart, no? Sí. Para allá no es. Es para acá. Ay, qué caballero. Me abrieron la puerta. Me abrieron la puerta. Estás filmando. Sí. ¿Por eso? Tres dólares. Tres dólares. Tres dólares. Tres dólares. Thцу temprano. Qué caballero. No deterian. Sí, pero... a ver miren ahí están los plátanos pera los plátanos manzanos miren por eso es que esta tienda es mi tienda favorita porque está muy pero muy muy compleja porque ahorita me vieron unas personas a unas empleadas de aquí de la tienda ranch market y no me dejaron continuar con mis compras porque dicen que legalmente no puedo hacerlo no entiendo les digo yo que esta es una tienda pública yo he entrado a la walmart entrado en otras y si me dejan no entiendo este es el número de incorporación ese es el nombre de la mujer con la que puedo hablar se llama barbara poji leo chávez es el director de la tienda y este es mi nombre y si yo también ahorita le hablé a leo y me dijo lo mismo dijo que no podemos pero porque no tienen por ejemplo en la puerta porque no porque no tienen un papel o por ejemplo algo como una cámara con un círculo rojo que significa que no pueden uno disculpe la próxima si ahorita voy a esternos diciendo lo mismo a mi ajá otro sí que se sintió que estaban invadiendo su privacidad oh sí en una parte pública en una tienda pública estoy 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 invadiendo su privacidad es lo que dijo la tienda no pues se había de quedar encerradita y en su casa para que nadie le invada su privacidad porque estoy en una parte pública si estuviera cerca de su casa y grabando dentro de su solar o su casa ahí sí estoy violando su privacidad pero aquí en un lugar de público no no yo no considero que estoy violando ninguno pero igualmente gracias oye mi hijo pero miras que cuando sospechó es que no grabé la primer parte es que cuando me viene y me dice y todo no se presenta que la manager no trae un tag que diga que es un hombre y todo pero cuando ya vio que yo estaba grabando con la cámara ahí sí vino con la excusa que una clienta vino a quejarse eso fue pura mentira eso no es cierto simplemente no dejan y ya está bien lo que me molestó fue que que pusieran que una clienta vino y se molestó no es cierto porque yo ninguna clienta estaba estaba invadiendo su privacidad en un lugar puede pueden creer eso que supuestamente estaba invadiendo la privacidad de una clienta si la clienta es supuestamente eso es mentira estoy totalmente segura que fue una excusa que inventó la manager o la disque manager porque no no traía nombre no 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 traía un tag no sé si traté de grabar pero cuando ella sospechó que yo estaba grabando ahí sí fue según muy nice y todo diciendo que hay lo que pasa que la clienta se sintió y que estaba invadiendo su privacidad como ustedes escucharon les dije que es mentira en primer lugar era mentira porque un empleado de la tienda fue el que me miró era otra yo ya traté de hacer las cosas bien ya una vez marqué pedí permiso y marqué así como me dieron ahorita esta tarjetita y que dicen que yo les marque les marque esa persona quedó de marcarme para atrás hasta ahorita no he recibido esa llamada que debo de recibir que según me da mi permiso verdad pero lo que me fijé que la parte donde no se mira nice ni siquiera trae nombre no trae nada y yo si le estaba hablando bien nice y todo es decir nice así como muy amable no estaba haciendo cuando vino conmigo no estaba haciendo nada amable ni nada aunque le dije que no estaba haciendo nada malo que simplemente necesitaba grabar esa parte de los del postre le explique lo que estaba haciendo le explique quién era a qué me dedico y todo aún así estaba haciendo así muy ruth se puede decir muy toscan y está bien ya cuando la estaba grabando sospechó ahí sí porque ahí cuando se me arrimó apague la cámara en vez de verla dejado prendida pero así es no me dejaron en mi tienda favorita no saben cuánto les quería yo grabar esa parte porque hay mucha pero muchas muchas cosas por la cual me gusta esa tienda por ejemplo hacen tortillas ahí tiene la tortillería adentro la panadería adentro tienen carnicería tienen la área de mariscos también donde te venden los camarones sueltos y todo ahí es donde yo compro realmente todo después de esto sinceramente no sé si voy a regresar a la tienda no porque no me hayan dejado sino porque se me hace como muy poco profesional que que yo ya una vez les pedí permiso para grabar la tienda de todo a todo en poner así como la carnicería la tortillería pero bien no para nada poner en mal ni nada no en ese no es mi mi trabajo ustedes saben y no sé no sé si voy a regresar a la tienda tal vez después por ahorita nos vamos a dirigir a la walmart a ver si en la walmart les puedo grabar los precios de las cosas ok así que vámonos así es como vieron me acaban de sacar de mi tienda favorita no lo puedo creer pero bueno así es la vida acabo que ni quería acabo como dijo el chavo acabo que ni quería ven porque quiero que mi esposo grave conmigo porque es bien divertido es bien chistoso así que like si te gustó que les haga video blogs bueno no como este donde me sacan de la tienda verdad eso no es nada nice como pueden ver ya se está oscureciendo oscureciendo ok como pueden ver ya se está oscureciendo anocheciendo ok como pueden ver ya se está anocheciendo se me hizo muy tarde creo que hoy no alcanzaré a grabar voy rumbo a la tienda walmart y me queda más lejos y pues ni modo como pueden ver la verdad si vengo triste porque en que no te dejen hacer tu trabajo porque hoy en día yo ya puedo considerar que esto es parte de mi trabajo y vender desde mi carro como me han visto que lo hago yo considero que así es mi trabajo y me da tristeza me da tristeza sinceramente que por más que me ven sonreír y que me ven así me da tristeza que la persona la que se dejo manager ni siquiera traía su gafete no traía es más las empleadas las otras si traían su gafete pero ella que supuestamente es la manejadora no traía gafete no traía nombre no traía nada que indicara que es claro no por eso no voy a respetar o lo que sea pero eso habla de que poca responsabilidad no para que se le quite me voy a comer dos panes ahorita de los que me voy a comer dos panes para saber y a mi esposo le da risa porque si alcanzo a pagar dice que si alcanzo a pagar las conchitas me voy a comer dos panes me voy a comer dos panes y a ellos y a ella que dice que si engordas eres tú como ven mi esposo de coraje se va a comer dos conchitas well no aprendí la leccion asi que voy a preguntar Hola, ¿sabes español? No, no sé. ¿Puedes llamar a la señora? ¿Quién puedo hablar? Gracias. No puedo creer que no me dejaron grabar tampoco aquí en Walmart. Si pones en YouTube, compras en Walmart, salen muchos videos de compras aquí en Walmart. No entiendo por qué no me dejaron grabar, pero bueno, según me dijo la manager, que era póliza de la corporación Walmart. Ni modo, reglas son reglas. No dejaron y pues vámonos para la casa. Igual les quiero mencionar que sí, sí compré los plátanos y compré la nieve. No había nieve de fresa que quería comprar, pero pues bueno, ni modo. Así que vamos a ver si sí cumplí con el reto, ¿ok? A pesar de todo lo que he pasado, que en dos tiendas se me fue prácticamente la... Prácticamente ya se me fue la tarde. Hoy ya no alcancé a grabar. O depende, a ver si alcanzo ahorita. A ver cómo está Mariela, que no vaya a estar llorando. Y si no está llorando o algo, si no está muy la tosita, a lo mejor sí. Sí grabo, a ver qué. ¿Ok? Pero ahí ando, echándole ganas para cumplir con este reto. Tú de él. Y estos son los... Tú de él. Y esos son los ingredientes que vamos a necesitar. Y tienta, dos plátanos mancha. Ándale. Tú agarra los plátanos, tú puedes. ¡Órale! No, tú primero, dale, dale. Ok. Yo tengo... Ok, dale, dale, dale. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar, miren, nieve. Esta puede ser al gusto. Yo estoy utilizando... ¿Al gusto de quién? Al gusto de la vecina, Miguel. Ya, déjame hacer. De fresa, de vainilla, de lo que ustedes quieran. Y aquí tenemos dos plátanos. No, todavía raro. Aquí tenemos dos plátanos. Ese es azúcar. No, no es coco. Es coco rallado, coco rallado. Con sal. ¿Cuál sal? Esto es azúcar. Con azúcar también. En polvo. Y dos galletas que le quitó a la niña hace ratito. También. No se las quité a nadie. Por favor, ándale. Mis amigos van a decir que no me ayudas bien. Que no lo explicas bien. Ok, ok. Tienes que decir dos plátanos machos. Aquí tenemos dos plátanos machos. Un, dos, tres, así. Aquí tenemos dos plátanos machos. Una cucharadita de sal. ¿Cuál sal? No. Es azúcar glass. Ok. Azúcar glass. Así que empezamos. Los dos al mismo tiempo. Arrime las manos. Así que, no más la idea. Así que, no, así no más. Así que, empezamos. Así que, empecemos. No, güey. A ver, dale. Una, dos, tres. Así que, empecemos. Empezamos. Tú dices empecemos. Y yo digo empezamos. Una, dos, tres. Así que, empecemos. Una, dos, tres. Así que, empecemos. Una, dos, tres. Así que, empecemos. Un saludo. Muy caloroso para ella también. Así que, ojalá les gusten estos plátanos. ¿No será que a ti fue el que te gustó el plátano, amor? Ya, ya, ya. A ver, ¿a quién le gustó el plátano? ¿A ti no? No, a mí no. ¿Eh? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti agarrabas el plátano? Ay, 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 si. ¿Eh? Mira cómo lo miras. ¿Estás enamorado del plátano? ¿O qué? Así que, empecemos. Ándale. Ándale, empecemos. ¿Qué vamos a empezar? ¿Vamos a cortar el plátano? Sí, o lo echamos con toitecatas. Lo agregamos con toitecatas. Hay idea. A ver. Tienes que pelarlo, ¿no? Y vamos a comenzar agregando el aceite a la cazuela, al gusto, para freír los plátanos. Ok. Y vamos a comenzar agregando el aceite a la cazuela, para poner los plátanos. Para freír los plátanos. Otra vez, dilo. Ok. Ya le eché el aceite, lo saco. Ok. Sigue le echando y hablando. Comienza hablando. Deja. Es como te digo. Más aceite. Sí. Y vamos a comenzar agregando el aceite a la cazuela, para hervir los plátanos. Al gusto, ¿eh? Igual hervir, freír los plátanos. La chingada, pues. Va de nuevo. Parale. Va de nuevo. Enséñese a decir. Y vamos a comenzar agregando el aceite a la cazuela, para freír los plátanos. Agregando el aceite a la cazuela, para meter el plátano. A freír. No, no. Otra vez. Y vamos a comenzar agregando el aceite de aguacate en la cazuela, para hervir los plátanos. Para freír. Oh, qué la chingada. Para freír. Un momentito más. Unos minutitos más y ya los tendremos listos ya. Como aquí vemos, ya casi, casi se están friando. Ya casi están fritos. Bueno, de haberlo repetido. Busco. Ya están listos, miren nomás. Qué deliciosos se ven. Listos para que se los coma Carmen. Ahora bien, aquí ven. Vamos a ir con nuestras manos bien limpias, vamos a ir poniendo los plátanos aquí en el plato, en el plato de presentación. Y como ven, con nuestras manos muy limpiecitas, tenemos que ir acomodando los plátanos en el plato de presentación. Ok. Habla, di lo que quieras. Ok, aquí estamos añadiendo la nieve, las bolitas. Ok. Se ve delicioso esto. Eh, looks yummy. Como dice Gabriela, es yummy. Ay, es ice cream. Ice cream, mi amor. Es agua, ya. A ver, vamos a ponerle más. Trata de sacarlas en bolitas, mire, que se ven en bolitas. ¿De la abuelita, dice? Esperamos que les guste y lo preparen para su familia, o para el vecino también. Para el vecino no. No, yo sé que me estás haciendo esto porque no quieres que te vuelva a poner a hacer otro colaborativo conmigo. Andale, 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 otra vez. Ok. Esperamos que les guste y lo preparen también para toda su familia. Ok, gracias. Y pues ahora sí viene, está tú también con las manos, ahora sí viene la parte que tanto nos gusta, ok? Uno, dos, tres. Ahora sí vamos a probar. Otra vez. Ok. Ahora sí vamos a probar. Hola, amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen y miren quién me está... Y miren quién me está acompañando aquí, se animó por fin, después de que me comentaron que sí, que mi esposo se animara a cocinar conmigo, se animó y aquí está. ¿Qué ves? ¿Cómo que? Habla, di algo. Algo. No, mi nombre es Miguel, soy el esposo de ella. Déjala que abre, que a mi amor di. Ve mi amor. Papi Miguel. Ok. ¿Qué digas? Papi Miguel, ok? Dice Gaby que diga Papi Miguel, está detrás de cámaras dando la instrucción. A su papi. Y come and build up. Ok, ok. Corte, Dani. And likes, ok. Ahí están. Hola, amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen. Miren quién. Espérate. Otra vez, Dani, corte. Ok. Hola, amigas de YouTube, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen. Y en esta ocasión, miren que me acompaña mi esposito. Miguel. ¿Qué quieres ver eso o qué? ¿Por qué te veías? No, estaba viendo en la cama que estaba volviendo para allá. Mi esposo. Miguel. Oh, dice Gaby, papá Miguel, dice. Así es, me acompaña mi esposo Miguel. Y miren, estoy muy contenta. Yo creo que mi cara lo dice porque... Lupita y Lucy Ochoa. Así es. Esa Gaby. Ándale. Otra vez. Y el cuarto canal que vamos a nominar... Nominar. Y el cuarto canal que vamos a nominar es el canal de... Lupita y Lucy Ochoa. Así es, el canal de Lupita y Lucy Ochoa. Así que, por favor, vayan corriendo y díganle que se vaya preparando con 3 dolaritos. Porque ella también vive en California. Y que se prepare para que haga el reto de cocinar un postre con solamente 3 dolaritos. O sea, 60 pesos. Ok. Recuerden que todos los enlaces los van a encontrar aquí en el canal. Así que, muchísimas gracias a todos. Ojalá se animen y preparen este... Así que, ojalá todos mis colegas se animen y preparen este riquísimo postre. Y que cumplan con la nominación que les estoy haciendo del canal de Carmen Ochoa. Así que, muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora sí viene la parte que tanto les gusta que es, probar a ver cómo nos quedó este delicioso postre. Tan barato por solamente 3 dólares. Sí. Sí, yep. Tráete una cuchara. Ya casi se nos deshació. Así que... ¿Nos acercamos? Ok. Así, ahí está. Así que vamos a comer... ¿Dónde está la otra cuchara? ¿La tenía que por si no me parecias? Ah, ¿y cómo no te voy a apreciar? Sí, porque primero que nada te quiero dar las gracias por haberte animado a hacer un postre. No un postre, sino una receta conmigo. Tú sabes que llevábamos 3 años rogándote que me ayudaras a hacer un postre. Pues algo que me vas a pagar también. Y no, mis amigas van a pensar que te pagué para que salieras. No, no es cierto. Si ustedes supieran, si ustedes supieran cómo es mi esposo de bromista, de chistoso... Ay, ay, ay. Así es, miren. Miren nomás. Ay, platanito dorado. No sé. Me encanta, me encanta, me encanta. Bien rico. ¿Te gustó? Qué delicia. Van a pensar que también te pagué para que digas qué delicia. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Realmente delicioso. Miren, le vamos a poner un poquito de whipped cream, de crema para batir. Un poquito de galleta, dice mi esposo, dame, que yo también quiero. Así es, miren. El platanito con nieve y con miel y con... Ah, ok. Yo la preparo para mí y él llega y se la come. Ok. Realmente deliciosa. Así. Mira, mira, Miguel. Vamos a hacer algo así como con mi papá. ¿Te acuerdas cuando yo estaba como comiendo aquí en la cámara y mi papá estaba también atrás comiendo? Y vos no lo dejabas ver también. No, pues. Así era, yo voy a comer aquí y tú también vas a comer al mismo tiempo cuando estés ahí atrás. No me voy para la sala para comer más de gusto, ¿no? No. No voy a acabar nunca. Vamos a decir los dos al mismo tiempo. Los queremos un montón. Muchas gracias por vernos visto. Y pues nada, amigas y amigos, muchísimas gracias por vernos visto, por haber llegado hasta el final. Espero que se animen y vayan a ver los otros canales y le avisen que los nominamos. Si te gustó este postre súper riquísimo y barato, regálame un like, comparte el video y sobre todo coméntame si se me olvidó. Coméntanos si se nos olvidó algo, si te gustó, como esta vez mi esposo me acompañó. Y si tú me fallas, de ahí disculpen, ¿ok? El disculpando, se me da pena. Es muy penoso, pero es muy chistoso detrás de cámara, por eso era que yo quería que... Pues nada, amigas y amigos, muchísimas gracias. Los queremos un montón. Otra vez, los queremos. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí y por habernos visto. Los queremos un montón. Voy a bajar las manos, ¿eh? Sí, no voy a bajar. Oh, ya, ya, ya. Pues nada, amigas y amigos, ya saben, los queremos un montón.